A ver, sangre, mucha sangre por todos los lados y complementos de todo tipo y disfraces, pues lo último el calamar y si no en sustitución la casa de papel. Y efectivamente y entonces lo que buscan son las máscaras del calamar para poderlas utilizar. No, claro, la diferencia ha sido brutal porque es que el año pasado no tuvimos Halloween, es decir, no se celebró, lo único que hicieron fue los niños vestirse en los colegios, pero los adultos no había fiestas, no estaban permitidas, por lo tanto Halloween no se celebró. Claro, este año ya había ganas de celebrarlo, había ganas de estar juntos, había ganas de fiestas y claro, evidentemente se nota. No llega a los niveles del 19, pero sí estamos indudablemente, vamos, no tiene nada que ver con el año pasado. Gracias. 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 Gracias.